No, no es correcto y efectivamente es una asociación que suele hacerse de una manera equivocada. La pobreza, si definimos la pobreza, podríamos hacerlo en términos de aquellos individuos o familias o hogares en donde no se pueden satisfacer las necesidades sociales básicas. Es decir, es una forma de aproximación a las carencias en términos básicamente económicos de distribución de la renta. En España existen dos aproximaciones fundamentales a la hora de poder entender qué sectores sociales se encuentran en situación de pobreza. Uno sería lo que se denomina el umbral de la pobreza, que es una forma de medición en la Unión Europea y en los países de la OCDE que contempla que aquellas personas, hogares o familias en situación de pobreza serían aquellas que perciben por debajo del 60% de la mediana de ingresos de su propio país. De tal forma que en España en estos momentos estaríamos en torno a 13 millones de personas que se desenvuelven en una situación de estas características. En el año 2004, a instancias también de la propia Europa, de las instituciones europeas, surge una nueva articulación, una nueva conceptualización a la hora de afinar o de definir lo que es la pobreza y es la tasa arope, que mide no únicamente la pobreza en términos económicos, sino también las carencias y la falta de trabajo en un determinado hogar. De forma que lo que haría sería visualizar la tasa de riesgo y de pobreza en función, uno, de aquellos hogares, de aquellas personas, de aquellas familias que perciben por debajo del 60% del umbral que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y por otro lado estaría aquellas personas que no pueden satisfacer, por ejemplo, tres ítems, cuatro ítems de nueve, como puede ser comer carne o pescado una vez a la semana o tener la lavadora o tener un automóvil, etc. Y luego, por otra parte, hogares en donde hay baja intensidad del trabajo. Es una forma de aproximación más fina, más sofisticada, entonces permite aproximarnos de una manera estandarizada en lo que a todos los países de la Unión Europea se refiere. Esas serían las formas, los países desarrollados y más concretamente en España de medición de la pobreza. Luego, por otro lado, la exclusión social va más allá. La exclusión social contempla elementos de orden económico, pero no solamente. O sea, cuando hablamos de exclusión social estamos hablando de procesos sociales y estamos hablando de que es multidimensional. Detrás de los procesos de exclusión social hay factores estructurales que tienen que ver con las políticas, cómo están organizadas, estructuradas, cómo están dirigidas, en términos ideológicos, desde luego también las políticas laborales, las políticas económicas, las políticas de inmigración, las políticas de bienestar social, las políticas dirigidas hacia determinados sectores vulnerables. En otro orden, también hablar de exclusión social significa apuntar a factores exclusógenos asociados con la familia, con la pérdida de las redes sociales y familiares, que es un elemento común en los procesos de exclusión social. Por ejemplo, muerte de un familiar o, por ejemplo, rupturas matrimoniales, divorcios, etcétera, separaciones, etcétera. Luego también detrás de los procesos de exclusión social hay factores personales que tienen que ver, por ejemplo, con ser blanco o ser una persona de color o con tener alguna patología añadida, como pueda ser consumidor de alguna sustancia psicoactiva o ser consumidor de alcohol o tener alguna problemática añadida, como pueda ser un enfermo bien discapacitado físico, bien enfermo mental, bien enfermo físico, vinculado al anterior también puede haber discapacidades. En fin, hay factores personales que también están detrás y sin duda actúan. Y luego yo entendería que detrás de los procesos de exclusión social, y sigo insistiendo que hay procesos y es multidimensional, hay factores culturales que tienen que ver con cómo son las sociedades, cómo son los valores que rigen la lógica de lo social. Y yo creo que básicamente el valor que rige en estos momentos la lógica de lo social en los países desarrollados sería el individualismo. El individualismo tiene una vertiente negativa de no tender la mano al vecino y un poco llevado al extremo sería el darwinismo social de sálvese quien pueda. Con lo cual, estos serían los factores que contribuyen, que hacen que un determinado individuo, que un determinado sector de población se encuentre en una situación de especial riesgo social y que pueda entrar en procesos hacia la exclusión social más extrema. ¿Y quiénes son en España esos sectores sociales que están en una situación más vulnerabilizada, más compleja? Pues serían, por una parte, las personas que tienen una más baja cualificación, las personas que están desempleadas, que no desempeñan trabajos, aunque hoy en día el tener trabajos a vida cuenta de la presencia cada vez mayor de los salvadores pobres, tampoco garantiza nada, pero efectivamente el heredio dispone de ningún tipo de ingreso y existen en torno a 800.000 hogares en donde no hay ningún tipo de ingreso vía las cabezas de familia del hogar, pues la verdad es que es complicado. Y luego también en lo que ya perfiles específicos, tipología específica, habría que situar a las familias monoparentales, las madres, básicamente, con sus hijos a su cargo, y luego las familias con hijos en general, las familias numerosas, serían las más perjudicadas. Y en el otro extremo se produjo un cambio hace unos años a consecuencia de la crisis en una situación más ventajosa, al menos en las estadísticas oficiales, las personas mayores. Las personas mayores que, a consecuencia de percibir sus pensiones, están en una situación más favorable, al menos sobre el papel. Otra cosa sería ya investigar más a fondo, cualitativamente, cada sector en particular. Entonces, efectivamente, no es lo mismo hablar de pobreza, no es lo mismo hablar de exclusión social. La pobreza se ciñe a una dimensión económica, y sin embargo la exclusión social contempla tanto esta dimensión como otros factores, otras dimensiones exclusógenas que tienen que ver con cómo una persona va perdiendo los apoyos sociales, y el caso extremo ya serían las personas sin hogar, que representan la exclusión social más extrema, por haber perdido sus redes sociales y familiares, por no haber recibido por parte del propio Estado y las instituciones públicas los apoyos necesarios en un momento determinado, por sufrir problemas, problemáticas añadidas, y finalmente considerar, como decía, ese ámbito cultural, ese ámbito de los valores que rige, sin duda, en cada momento histórico, en cada país o en cada modelo cultural, lo que es la lógica de las relaciones humanas. Un factor detonante y clave en los últimos años, desde luego, ha sido el tema laboral. O sea, el tema laboral también está detrás de los procesos de exclusión social, es evidente, y es un tema clave que ha hecho que muchas familias que hayan tenido en un momento determinado una vida normalizada, pues hayan entrado en procesos hacia la exclusión social y que se haya disparado la desigualdad social. La desigualdad, y precisamente ayer mismo se emitió un informe relativo a España en donde se apuntaba cuáles eran las tres principales fortunas de nuestro país con un señor Amancio Ortega, el señor Roig y la hija del señor Amancio Ortega, etc. Y eso se va distanciando cada vez más la población de esas grandísimas fortunas. España, en cuanto a una forma de medición de la desigualdad que es el coeficiente Gini, se encontraría en una posición baja si se compara con otros países, con un 0,34 pero creciente en los últimos años, de coeficiente Gini, como digo, si se compara con países como Namibia, algunos países africanos en donde la desigualdad es de un 0,7 en una escala del 0 al 1, ¿no? En fin, pero en definitiva sí que se observa que ha habido un aumento de la desigualdad social en Europa, de hecho, Oxfam Intermont ya apuntó hace unos años que este era el gran, o sea, la gran lacra social de nuestros días, era precisamente el tema de la desigualdad. En el informe de Davos, la reunión de Davos de 2017, de enero de 2017, también se apuntaba acerca de la problemática de la desigualdad como uno de los grandes temas de nuestros días y que esta desigualdad empieza ya a preocuparse los países más ricos y las personas más poderosas del planeta, ¿no? respecto a si eso puede tener repercusiones o sobre su propia situación ventajosa en el mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, la Unión Europea, diferenciando claramente entre los países del norte, los países del sur y los países centroeuropeos que también se corresponden con distintos modelos de estado de bienestar, modelo mediterráneo, modelo centroeuropeo y modelo nórdico, ¿no? Pues ahí sí que se detecta como el mal llamado gasto social, las inversiones sociales son muy importantes para mitigar y para frenar las tasas de pobreza, ¿no? Cuanto más inversión pública hay, más transferencias sociales hay, eso repercute muy positivamente sobre el bienestar de los ciudadanos y, desgraciadamente, en España ha habido recortes en temas sociales que ha tenido efectos negativos, ¿no? ¿Sobre quién? Pues sobre los sectores más vulnerables, incorporando esos nuevos sectores de población que antes de la crisis llevaban una vida normalizada, perdieron el trabajo, digo que el trabajo ha sido un elemento clave, ¿no? Y junto a ello ha venido otro problema, otro problema, otro problema. La realidad es que vivimos en una España complicada, ¿no? Y esperemos que se pueda solucionar el tema que haya voluntad política. La realidad es que tiene que haber voluntad política porque es muy complicado para los jóvenes que están siendo los especialmente perjudicados en este momento, pero también para otras generaciones y para los niños, ¿no? Con una pobreza infantil que, según UNICEF, alcanza prácticamente el 35% en nuestro país. Son tasas muy elevadas para un país desarrollado como el nuestro. Entonces, sí, ha aumentado la desigualdad, diferenciando entre países nórdicos, países mediterráneos y es uno de los gravísimos problemas no solo en Europa, sino a escala planetaria. El sinorganismo representa la exclusión social más extrema. Como decía, el sinorganismo conlleva la interrelación de una serie de factores de diversa naturaleza. Por tanto, es multidimensional que alguien acabe, que un señor o que una mujer acabe en la calle o en un albergo, un centro de acogida en cualquier lugar, ¿no? Significa que ha habido diferentes factores y diversa naturaleza asociados a sus procesos. Porque hablamos de procesos. Nadie queda de la noche a la mañana en la calle ni de la mañana a la noche en la calle, ¿no? Ahora bien, es verdad que hay personas que por el azar de la vida nacen en un determinado lugar, ¿no? Y tienen más probabilidades objetivas de poder entrar en una dinámica de estas características. Estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en los chicos jóvenes que están en centros de menores y que ha habido grandes recortes en este ámbito. ¿Y qué está pasando con estos chicos cuando no hay entidades sociales? Porque hay poco apoyo institucional. ¿Qué está pasando? Pues muchos, siendo muy jóvenes, chicos con 18 años, están entrando en procesos hacia la exclusión social, ¿no? Muy, muy, muy extrema, ¿no? Entonces, hablando de los factores que hay detrás de estos procesos que llevan a una persona a acabar en la calle, en un recurso hay que sistematizar, por una parte, los factores estructurales, como decía, tienen que ver con las políticas en general, la orientación de las políticas. Si comparamos un país como España con un país nórdico, pues la orientación es muy diferente, los valores que rigen esas políticas, ¿no? Con lo cual hay menor número de personas que entran en procesos hacia la exclusión social y los que entran hay unas políticas de prevención muy potentes que impiden y que están suficientemente atendidos en los recursos disponibles. Luego también hay detrás de los procesos de exclusión social factores familiares relacionales, son comunes. O sea, las personas que están en la calle o en los recursos de personas sin hogar se encuentran personas que han roto totalmente los vínculos familiares y hay que tratar de recuperarlos o incluso hay que pensar que nunca los van a recuperar, pero darles la máxima dignidad para que puedan vivir, ¿no? Y hay personas, efectivamente, que, bueno, pues a consecuencia de orfandades o a consecuencia de haber llevado una infancia difícil, complicada, en familias desestructuradas, pues rompen con sus familias y se inician en procesos difíciles. Esos son otro tipo de factores, ¿no? Los familiares relacionales, las rupturas familiares, ¿no? El debilitamiento en primera instancia y, finalmente, la ruptura del córdeno umbilical, ¿no? Con la familia, ¿no? Luego también hay factores personales que tienen que ver, pues, como también planteaba, ¿no? Pues con la raza, con tener algún tipo de enfermedad, puede ser una enfermedad física, puede ser una enfermedad mental. Hay mucha enfermedad en la calle, hay mucha discapacidad en la calle también entre las personas sin hogar y luego, por último, como también planteaba, pues hay factores de orden cultural, como está construida la sociedad. Entonces, la interrelación de esos factores hace que, como una especie de efecto martillo, un señor que ha perdido el trabajo, pongamos por caso que tiene 50 años, empiece a tener problemas con su mujer, con sus hijos, la mujer no quiere saber nada, los hijos no quieren saber nada, él empiece a consumir, a lo mejor, alcohol para evadirse, ¿no?, como una problemática añadida, ¿no? Empieza a desmotivarse, ¿no? Y se inicia en ese túnel de la exclusión social más extrema, ¿no? Y cada caso es diferente. Por tanto, los profesionales que trabajan, los trabajadores sociales, profesionales de ese sector, no pueden aplicar fórmulas mágicas, no existen, ¿no? Lo que hay que hacer es estudiar caso a caso y con las posibilidades, y ahora estamos en momentos de mucha restricción, ¿no?, en lo que a las posibilidades públicas se refiere, pues proveer de los instrumentos, de las herramientas necesarias para que pueda aportar como derecho de ciudadanía, no como beneficencia, porque en los últimos años en España se ha vuelto en algún sentido a la beneficencia. La beneficencia no saca de la situación a las personas que están en una situación difícil, ¿no? Hay que apostar por programas fuertes, potentes, que permitan que alguien que haya en un momento determinado estado en una situación complicada en su vida, pueda recuperar, ¿no?, con profesionales, con el apoyo de profesionales. Y hay iniciativas muy interesantes, por ejemplo, la llamada Housing Fest, o con personas que han estado durante muchos años, 15, 20 años en la calle, y que están volviendo a recursos donde ellos mismos se tienen que gestionar, con un apoyo, desde luego, ¿no?, profesional, etcétera, pero esto está favoreciendo mucho la vuelta a la vida, ¿no?, la autonomización. No podemos pensar que alguien que ha estado en la calle 20 años pueda tener una vida normalizada, como cualquiera de nosotros al 100%, pero sí, un grado de autonomización, un grado de autoestima, de volver la autoestima, sentirse seres humanos, ¿no?, plenamente, pues es interesante. Por lo tanto, esos factores son los que, unidos, coadyuvan en los procesos hacia la exclusión social. Factores estructurales, factores familiares y relacionales que son comunes, y factores personales que también, ¿no?, y finalmente, pues ese ámbito del ámbito de los valores sociales en general, como es un modelo de sociedades muy solidarias, pues realmente, como creo que sería el caso de algunos países del norte de Europa, pues entendiéndolo como derecho de ciudadanía, se trabaja, de hecho se trabaja, y hay personas que entran en procesos de exclusión social, que suelen ser varones, suelen ser consumidores de alcohol, pensemos que en esos países la familia no es una familia tan potente como la familia mediterránea, pero ahí hay unas políticas, sobre todo por parte del municipio, muy próximas, muy cercanas, y que impiden que alguien que entre en un proceso de estas características, pues pueda caer al túnel, ¿no?, y hay un apoyo importante. Por tanto, esos son los factores, no hay un único factor, hay una multitud de factores, es multidimensional y es procesual, como decíamos.